El día de hoy les voy a enseñar como hacer este padrísimo arete, para que necesitamos un gancho típico de los aretes, cuatro bolitas de estas, dos pedazos de tela y dos cadenas, vamos a empezar, vamos a empezar incrustando estas dos bolitas así de esta manera en el gancho de el arete, después incrustando estas dos bolitas a los laterales de la cadena Por último pintando el pedazo de tela, el pedazo de tela tiene que durar unos 30 minutos por un lado reposando, otros 30 minutos por otro lado reposando Vamos a empezar uniendo todo, vamos a unir la celda de arriba incrustando este por un lateralcito, después de incrustarlo vamos a incrustar esta parte La unida está lista, bueno aquí ya tenemos nuestro par de aretes y bueno, bye bye, comenta, suscríbete y da like